Hoy vamos a ver quién es el último en salir de la piscina, que tengo que decirles, está helada. ¡Uh! 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 ¡Está helada! Como Evelyn es la valiente, adelante, toca la piscina y encima está toda esta parte en la sombra, no hay sol. Este es el problema, es que no le da el sol a esta hora y está helada. Está fría, está muy fría. Todavía no hace tanto calor, también hay que decir como para piscina, piscina. Tipo, no hace 40 grados, creo que hace 20 y algo de... Hace 24 grados hoy, quiero ver qué tan fría está. Y vamos a ver primero si nos animamos a meternos y si lo logramos, quién es el último en salir, porque el último en salir gana. Tenemos acá bastantes cosas que podemos elegir para poder pasar el momento que vamos a estar en la piscina. Así que yo voy al pato. ¡El pato es mío! ¡El pato es mío! El pato es mío, tiene una pistola de agua. ¡El pato es mío! Yo me quedo con esto. Yo con el gato. Me acaba de robar al pato, afundándome con una pistola de agua. O sea... Para, para. ¿Eso es...? No, no. ¿Cómo se tira esto? ¿Con esto? No, no. ¡Está fría! Correcto. Ok, me voy a tener que quedar con una tablita. Bueno, toma. Toma el pato. ¡Oh, gracias! Estoy muy enojada. Troleada. Es hora de entrar. ¡Ya se metió! ¿Está fría? No. ¡Mentira! ¡Mentira! Lo hice porque yo lo pensé en vos. ¡Hostia, chaval! ¡Está helada, loco! Ay, no puede ser. Chicos, tenéis que dejar el like y suscribiros. Tengo que decir una cosa. Ahora sí está un poco fría. ¡Hostia, chaval! El primer golpe no tenía fría, pero... La adrenalina ha subido. No, para, ¿eh? Para que es fuerte esto. Está muy fría. Sí, joder. Ok. Vamos, Dani. 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 Está fría, ¿eh? Yo se lo he dicho. Acá viene lo peor. Ay, yo me tiro de una, ¿eh? Y mirad, Dani. Ay, está muy fría. Ay, está muy fría. Vale, tengo que deciros una cosa. No, no estoy fingiendo. Está muy fría. ¡Para, para! ¿Qué estará en su cabeza? Pedro, a la cabeza. Ay, casi. Alguien que venga, por favor. Que estamos acá dos nada más. Dale, Dani. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay. Venga, va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no metes agua! ¡No metes agua que no me meto! Está muy fría, loco. Loco. No te rías. No rías. Selena, no entendés nada porque no estás adentro. Ya vas a venir y vas a ir. Es que no se ha mojado ningún pie. Es que no se ha mojado. ¿Qué le di al agua? Me mojó. Dani no se quiere meter. Dani no se quiere meter. Está intentando hacer lo posible para no meterse. Loco, me mojaste. Ya vas a ver, ¿eh? Listo. Ya vas a ir acá. Pasaste lo peor, Dani. ¡Ah! ¡Ay! ¡No las bolas! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¿Te vas a meter? ¡Ay! 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 Acaba de tirar el aro. Ahí está. A ver, te podés acostumbrar después, ¿eh? Yo ahora creo que ya mis piernas al menos no sienten frío. ¿Puedo decir ya? Chicos, no quiero. Dame la mano. Dame la mano. Entre los dos. Dale. No, pero yo sigo en la frente. Dame la mano. ¡Venga, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes tres segundos, Meli. El culo se fricciona. Meli, ¿tienes diez segundos o sos la primera en perder, eh? ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! Es que parece... Se mojó. Parece una tontería, pero está fría de verdad. Y me respeta el culo. Me piso por no bajar por la escalera, como todo el mundo. Pará, tengo una idea. No me puedo ir. No. Bueno, a ver, sí, pero perdés. Pero pierda. ¿Cómo se de primero en irme y pierdo? A ver, si querés irte, puedo decirte. Bueno, que soy competitivo. Pero se lo está pensando, eh. ¡Salí con esa piso! Tengo una idea y propongo jugar... Ha tirado la pelota en el aro, pero Meli tiró el aro. Pero si la pelota no cabe. La pelota es afuera. ¿Cómo que no cabe? No. No cabe en el aro. Sí, pares, pares, pares. Esto tengo que hacerlo yo, porque quiero que lo veáis. Paren, quiero comprobar una cosa. ¿Estás preparada? Lista. Evelyn, canasta humana. Pero de raza. Pero, loco. Pero tenías que llevar. Qué malardo. Chicos. A ver. ¿Ves? Sí cabe. Bueno. Yo soy la canasta humana. Tengo que decir una cosa. Podría decirse que igual perdiste, porque salimos. Es verdad. ¡Perdiste! No, no, no. No hace falta que no. No, no, no. Te lo puedo pasar. No, menos mal, menos mal. ¿Qué te vas a hacer? Bueno. Ya incestaste. A ver, Meli. A ver, voy, eh. ¡Qué buena, Meli! ¿Y ahora quién va a buscarla ya? Pedro. Yo no. Chicos, Pedro tiene que empezar. Me congeló. Qué bueno que es. Yo quiero, yo quiero. Sin ningún tipo de ayuda, Pedro. Muy bien. Yo quiero. Póntale. Soy más bajita. ¿Dónde vas para allá? Pero que a mí me lo pasé el agua. Pero a mí también. Y soy más chiquita. Ya me mojé más en propósito. Yo estoy en puntita del pie. Ok, dale. Muy bien. No porque estemos uno al lado del otro, ¿no? Meli le ha sido la única que no he enfrentado. Pero Meli lo mandó al extracto. El esposo final se te compró. No se me hace nada. Te mojaste, Daniel. Tranquila. No, 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 no. Toma, Meli, si te has pasado. Pásame la voz sin violencia. Pero ahora que me muevo. Venga, Meli, ya. Yo te ayudo. Voy, eh. Dale, Meli. Meli, ya. Ay, que me voy para atrás. Ya hace frío. Nicora, ayúdala. Puedo encestarla, pobre Meli. Sí, está bien. Seguimos los inflables y nadie se subió a los inflables. Pedro, tráeme el sasto. Siete. Seguirá la tabla, la tabla. No, querías no eso. No, no, no. No, por favor, te lo pido, por favor. Evelyn. Por favor. No. Me está mojando. Melina. A mí no me mojo porque te mato. Chicos, ahora yo tengo el poder. Evelyn, ven y escudarte conmigo. Ya sabes, gato. Dame el gato. No. No. Me voy a quedar sin agua en el agua. A mí fuera me estoy yendo mal. No, me voy a quedar sin agua si estoy en el agua. Evelyn. Es un día de un juego. Es de Pou Patrol, dime. Ustedes que se metieron completos, los voy a mandar a buscar cosas. ¿Cómo vas a buscar cosas? ¡Ya me metió completo! Bueno, es la hora de que lo hagas. ¿Tienes que ver que te metas completo? ¡No! Tengo aros. Y voy a tirarlos. Voy a tirarlos. El primero en encontrar, o sea, el que encuentre más antes que el otro, sí, gana. Vamos a hacerlo más que al alcohol. Duelo Pedro contra mí. Ok. Sí, el que encuentre más se puede quedar. Y el que no quede eliminado. ¡Oh! ¡Eliminado! Pedro, aquí. Aquí conmigo. Vayan a un rincón y miran por allá. Pero no los pides muy lejos. Por aquí, por aquí. Tengo cuatro aros. Y voy a tirarlos para que los chicos vean quién encuentra más en el menor tiempo posible. El que pierda, se tiene que ir de la pileta y pierde. Así que... ¿Melina qué hace? Yo explicando el reto y Melina atrás. Así que... Uno. Dos. Tres. Y... Cuatro. ¡A buscarlos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Me quedan niños! ¿Te oció? ¿Está bien? El chapéu no tiene uno. ¡Pero no tiene uno! ¡Dale, Dani! ¡Dale, dale! ¡Este está muy profundo! ¡Ay, que se me dio otro! ¡Dani! ¿En serio? ¿A quién le estás perdiendo? No se quiere meter en el agua. Quiere agarrarlo con el pie. Lo tengo. ¿Cuántos tienes, Pedro? Tiene dos, pero te lo vas a caer. ¡Eh! ¡No! ¿Cuántos tienes? Tiene dos. Falta uno. Ah, no. ¿Vos tienes dos? ¿Tienes dos o dos? Yo lo desnudo. ¡Me lo roban! ¡Me lo quiero robar! ¡Que me lo robes! ¡Me lo robes! ¡Me lo robes! ¡Me lo robes! ¡Pedro, ¿quién es tres? ¡Yo tengo uno! ¡Me voy! ¡Dani perdió! ¡Dani se va! ¡Adiós, Dani! ¡Primero en irse de la piscina es Dani! ¡Ay, ok! ¡Adiós, chicos! Segundo reto y con esto vamos... Ahora ya tienes cámara, ¿eh? Descalificando, gente. Melina y yo nos vamos a enfrentar... Melina... Con este tipo único que yo quede. Nos vamos a enfrentar contra esto. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? Pedro... ¡Contra esto! Pedro nos va a tirar el frisbee este. ¿Qué te pasó? ¡Qué mala alergia! Soy el chico de las mismas alergias. Pedro va a tirarnos el frisbee. Ajá. Una vez a una, otra vez a la otra. Una vez a una, otra vez a la otra. Ajá. Y a la primera que se le caiga tres veces, es decir, que no logra atraparlo, sale. Ok. ¿Estás listo? Sí. Pedro. Me has mirado la sonrisa de mi cara. Pedro está listo. Priega. Uno a una, una vez a una, otra vez a la otra. ¡Salud! Pedro, el chico de las mismas alergias. ¡Vá, va, Meli! ¡Oh! Uno de uno. ¡Ojo, eh! ¡Hostia! Dos de... Uno de uno también. Te estoy criticando, eh. Ok. Aquí yo veo... ¡Oh! ¡Ay! ¡Escapo a mí! ¡Eh, eh! ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Toma, Meli! ¡Oh! Se le cayó. ¡Ojo que puede haber un empate! ¡No se le caiga a uno, eh! ¡No se le caiga a uno, eh! ¡No se le caiga a uno, eh! Porque realmente... Pero si va a... ¡No se le caiga a uno, eh! ¡No se le caiga a uno! No, no cuenta. Pero para, tienes que tirar a la Evelyn. Te la has tirado dos veces menos a Evelyn. No, una. Dos. Una. Bueno. Van dos, dos. Otra, Eve. ¡Uy! Tres, dos. Ya está, he llegado a tres. Bueno. Ahora que se le caiga... A partir de ahora que se le caiga... La lío. El que la agarre, se salva. Ok. ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Sí! Estaba divertida la pileta. ¡Hala! Estaba divertida, pero al menos ahora no tengo que salir de frío. Mel es un angelito, un saiyajin. Ahora. Mira a vos. ¡Hala! ¡Qué feo, eh! Hola, Evelyn. Hola. Último reto. Y yo tengo que decir que lo quiero hacer rápido porque me estoy muriendo de frío. Ahora, de verdad. No sé vos. Yo estoy bien. ¿Vos está bien? ¡Míralo! Me maté por un momento y ahora me quedé quieta a un toque y me dio mucho frío. Entonces, ahora... Voy a abandonar. ¿Qué lo hace? ¡Oh! No, no voy a abandonar. Si pierdo, voy a perder en un reto. Porque quiero abandonar. Evelyn, agárralo rápido. Muy bien. No la agarré. Bueno, la última cosa que vamos a hacer, el último reto. Vamos a estar cada uno en un inflable, ¿sí? Ajá. Y tenemos que mantenernos agarrados a nuestro inflable. Nos tenemos que mantener en nuestro inflable. El primero que se caiga, pierde y gana... El otro. El otro. El otro gana el reto. Vamos a hacerlo rápido. Ahora, el otro que va a hacer es subirme al inflable. Creo que vais a tener que tocar la... Bueno. Lamentable la situación. Lamentable la situación que estamos viviendo. Ánimo, Evelyn. Ahí está. Se subió como puro, la verdad. Hola. Para estar sin patos. No te puedes salir del todo, ¿eh? No, no, no. ¡Ojo! Sigo mojando el pichetito. Uy, 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 uy. Sigo mojando el pichetito. Uy. Ay, ay, ay. Está maldito. Gente, Pedro se intentó hacer el valiente montándose y le ha dado un calambre. Y ahora está ahí lamentando su situación. Hola. Se me ha subido un gemelo encima de otro. Y aquí está Evelyn esperando su reto. ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡Me da un frío! Literal. Así que... Casi mucho viento. Tranquilo, ¿eh, Pedro? Si necesitas ayuda, te ayudamos. Sí. Uy, ya que para esto es un montón. Imagíname, descalifico por no saber subir una colchoneta. Eh, yo creo que tenemos que darle un tiempo y si no descalificarlo. Sí, yo creo que tendríamos que descalificarlo. Y que gane yo por malardo. Es verdad. Te ha dicho ganar Evelyn por malardo. Por este costado, no te pongas con las piernas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Es mejor, mira, yo estoy... Ok, ahora... ¡No! ¡Quédate al costado! Es que es más difícil. Y bueno, mira, hay gente que no tiene como vos. Mira cómo estoy yo. Lamentable. Lamentable. Con este costado te lo escalifico porque ya la tercera tiene que ser la ventida. O no. Se cae, se cae. Se cae. Chicos, volvemos después de la publicidad. Gente, logró subir. Chicos, ahora sí. Descalificado. ¿Cuántas veces él inventó? Como cinco veces. El público va a costar el truco, por favor. Déjenme. Pedro, usted puede abandonar la piscina. Evelyn es la vencedora. Que no. Evelyn es la vencedora. Yo la conseguí. Venga, ven. A ver. Me encanta porque gano así tocarlo. A ver, Pedro, déjame el pato. Déjame el pato. Que Daniel quiere hacerlo. No, sí, sí. No. Ya está, Pedro. Me has perdido. Me has perdido. Tu acción ha sido lamentable. Por favor, sale de la piscina. Un segundo. Pedro sale de la piscina oficialmente. Evelyn es la ganadora. Y tengo que decir que... No, me vas a tirar. Te conozco. ¿Me fío de vos? No, no te fíes. Me voy a la escalerita para salir de esta piscina que está congelada. Sí. Listo. ¡Como vencedora! Así que, chicos, si les gustó el video, nos dio un poquito de frío. Así que dejen su like. Si quieren que hagamos más retos de este estilo en una piscina, pero cuando le dé el sol y no esté fría y helada, o si quieren que lo hagamos en una piscina caliente o lo que fuera. Así que dejen su like. Suscríbanse tanto a mi canal como a los de los chicos que se los dejo en la descripción y sobre todo al de Pedro que pobrecito le dio alergia. No para esto. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.